Esto ocurrió el día viernes aproximadamente a las 16 horas. Nosotros tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico de la gente encargada del recorrido de trenes argentinos que nos anoticiaba de que el tren aparentemente había tocado parte de un resto de silobolsas que había y que juntamente con este silobolsa aparentemente había un cuerpo sin vida. A raíz de eso se apersona en el lugar el subcomisario Gotardi con personas a su cargo y contratan efectivamente que se trataba de un cuerpo sin vida que aparentemente hacía ya varios días que se encontraba en esa situación. A raíz de eso se consultó a la fiscal interviniente de Río Cuarto la cual ordenó que se llegara al lugar policía judicial para hacer su tarea específica de peritaje y luego de culminar esa tarea se trasladara el cuerpo a la morgue para la correspondiente a autopsia que es lo que estamos esperando, aún no tenemos resultados en la misma, no hemos sido informados ni siquiera la fiscalía de esos resultados y una vez que tengan esos resultados seguramente dará otro tipo de directivas la fiscalía para seguir con la investigación del tema, la cual aparentemente a prima fase se trataría de un accidente pero bueno, no podemos arriesgar a emitir más opinión que esa debido a que faltan, como les dije recién, los resultados de los peritajes. Comisario, bueno, respetando el secreto de sumario, cuando ustedes llegan al lugar esta persona estaba envuelta en silobolse, estaba atada, como dicen o no? No, no es así, o sea, estaba parte del cuerpo tapado con silobolse, no atado. Es decir, podemos decir que o se supone que no estamos ante un crimen, ¿no? Hasta el momento aparentemente no, vuelvo a insistir, hay que esperar los resultados de la autopsia, que es el que realmente va a indicar qué es lo que pasó o qué es lo que finalmente hizo que esta persona perdiera la vida. Por ejemplo, hasta el momento aquí en Maquena o en Tosquita no se ha reclamado el cuerpo. No, 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 esta persona lo que tenemos, ya tenemos la identidad, lo que pasa es que, bueno, hemos contactado a parte de la familia, no específicamente familiares directos, entonces por una cuestión de ética no vamos a dar a conocer la afiliación de esta persona, hasta tanto la familia tome conocimiento de lo ocurrido, pero es una persona mayor de edad que es oriunda de otra provincia. ¿Se puede decir que podría ser un indigente, como se le llama? Sí, es muy posible por las características y las cosas que se encontraron en el lugar. ¿Se puede saber si anduvo por aquí por Vicuña Maquena? ¿Hay datos sobre el tema? Hay algunos datos, es parte de la investigación, cuando tengamos bien los indicios de qué es lo que ocurrió, vamos a ampliar esa información. ¿Más o menos en qué tiempo irá saberse, bueno, se puede dar a conocer la identidad de la persona? Vuelvo a insistir, eso lo vamos a dar a conocer, ni bien los familiares directos tomen intervención, sepan del caso y tomen intervención y contacto con la fiscalía interviniente. Si usted me permite, recién le contaba, jefe, de un video viral que se ha hecho y quería que en boca a usted, precisamente como jefe de la dependencia, pueda hablar al respecto. Bueno, ese video obviamente sí, lo he visto unos minutos atrás. Después, justamente vamos a incorporar eso al expediente para que tenga conocimiento la fiscalía y de ahí en más la fiscalía actuará en consecuencia, no sé qué tipo de directivas se hará, pero actualmente se puede chequear incluso cuál es el primer celular al cual tomamos las imágenes, pero no es una cuestión que decida la policía, sino la fiscalía interviniente. Está bien, pero digamos, no condice con lo que ustedes encontraban cuando llegaron al lugar, ¿no? No, en cierta forma no, pero bueno, tiene algunas imágenes que son parecidas, por eso lo vamos a incorporar al expediente.